Quedaría yo sin tu boca hoy Tú me dejas fuera cuando cerca estoy Mi mente da vueltas No puedo cesar todo ese amor Debajo del agua puedo cesar Por ti una vez más quiero entregar Todo en mí te amo a ti Amo tus imperfecciones Cada arisla y temor Dame todo como cartas Tiene los un Y muestra nuestro corazón Arriesgo mi vida por tu amor Todo de mí te amo a ti Amo tus imperfecciones Yo sabía Todo de mí Si tú me das todo Todo de ti Suscríbete a nuestro canal Haciendo click aquí Y disfruta de más material exclusivo Haciendo click acá